Esperanza, salarios más altos y un futuro mejor. Eso es lo que promete Siriza aquí en Atenas, si gana las elecciones. El mensaje cala no solo entre la izquierda, sino entre los jóvenes y los más desfavorecidos. Y a zonas chinas lleva seis años en el partido. Estudia política e historia y aspira a cambiar lo que va mal en Grecia. La mayoría de los jóvenes están desempleados. El sistema educativo y el de salud están muy mal aquí. Creemos que Siriza puede cambiarlo todo y lanzar un rayo de esperanza para el pueblo griego. Él es el hombre en el que muchos depositan sus esperanzas. Alexis Tsipras sabe que puede alcanzar el poder. Desde entonces es más prudente en su discurso. Tendréis que esperar, dice, se refiere a su esperada victoria en las elecciones del domingo. Y es que sus posibilidades son elevadas. El desencanto de los griegos frente a los partidos tradicionales es un hecho. Y aquí es donde Siriza tiene su mejor opción. Los griegos votarán por el cambio. La situación es insoportable y queremos que cambie. El voto a favor de Siriza es un voto de castigo contra el actual gobierno conservador. Grecia necesita educación y votar por Siriza no es ninguna solución. Siriza anunció que si llega al poder abandonará las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea. Janis Milios, jefe económico del partido, opina que Grecia puede retornar sin ellas a la senda del crecimiento. Tenemos graves problemas de evasión fiscal y otras prácticas ilegales. Ante todo debemos librarnos de una Grecia enferma. El actual gobierno y el anterior nunca combatieron esos problemas porque ellos mismos son parte de ese sistema. Además considera absolutamente necesaria una quita de la deuda, lo que anticipa un serio conflicto con los acreedores internacionales. Pero para Iasonas Grecia es y seguirá siendo miembro de la Eurozona y la Unión Europea. Siriza está convencida de que Europa es nuestro hogar. Primero queremos transformar Grecia y después toda Europa. Y las elecciones del domingo son solo un primer paso.